Yo lo manejaba con nosotros, yo era 2 a 2, veo que virtud de la prueba, nosotros creíamos que podíamos fiscar el partido y por ahí a la fiesta, hubo un poquito de franía para ellos. Ustedes pudieron ver que jugamos 2-2, Oscar llega y mete un volante más de recuperación, nosotros seguíamos siempre con los tres hombres arriba. Sí, no me gusta meterme con los hábitos, pero creo que incluyó mucho en el resultado principal, entre el tercer gol, hay una bola que recibe juguero de espalda, le hace falta, no la sanciona. Mínimo, mínimo tenía que evitar detención de balón, pero no dichadamente para nosotros nos anotan el tercero, entramos con la necesidad de anotar, principalmente los defensas, hoy nos anotan el balón quieto y pienso que son circunstancias del partido, siempre lo trabajamos, lo preparamos, pero por ahí no descuidamos el tercero. Yo pienso que nosotros estábamos manejando el partido, los cambios obligados por el día anteriormente nos hicieron retroceder un poco, tuvimos que abrir a Gómez por la izquierda, el frutero, y a José Sánchez por el lado lateral izquierdo. Pienso que estas cosas vieron que el equipo tuviera menos ataque, pero aún así manejamos el partido. Yo creo que virtud de la necesidad y la importancia de todos estos encuentros, aún nos quedan dos partidos, dos finales para nosotros, todavía no está nada definido, se andamos trabajando, y lo importante ahora es clasificar y prepararnos para los partidos finales.